¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid, un cordial saludo y pues muy contentos después de haber escuchado a Jacqueline Uppner con esta cátedra, yo diría, de alimentación y conciencia, ha resultado un éxito en Planeta 2013, tener un experto en diferentes disciplinas hablando de alimentación, metabolismo y comprender cómo todos estos desequilibrios que nos causamos nosotros mismos que devienen en cáncer y en una enorme cantidad de desarmonías, pues al final todos somos responsables de cada uno de ellos y qué bueno que Planeta 2013 pueda contar con una metodóloga, con una experta en diferentes disciplinas y que esté pues todos los días de lunes a viernes en este nuevo programa que se llama Dragonfly, el vuelo de la libélula, un hallazgo interesante esta doctora Uppner. Hoy es viernes y tengo el gusto de tener al aire a Alex Sluki en estos diálogos en conciencia todos los viernes y retomando el 2014 a todo lo que da, abrimos nuestros micrófonos y cámaras a Alex Sluki, quien de manera muy amorosa cada viernes desde hace pues ya cumpliendo casi cuatro meses hemos venido detonando una serie de temas y también metodologías para mejorar nuestra condición, nuestra calidad de vida. Alex, te saludo, muy buenos días, estamos al aire en Conciencia Planetaria, ya son las diez con doce minutos. Muy buenos días, a todos buenos días Gerardo, encantados de estar aquí nuevamente y deseándoles otra vez un muy feliz año, que todas sus metas se cumplan y que logremos muchos resultados positivos para este nuevo ciclo que cumplí. Claro que sí, hoy vamos a hablar sobre el arte, ¿no? ¿De qué va hoy? Así es. Pues, bueno, tú sabes Gerardo que una de mis pasiones en esta vida es la alquimia, que es todo el trabajo de transformación personal, que nosotros podemos llevar a efecto desde muchos ángulos diferentes y ese programa lo hemos dedicado a la observación, la respiración, la reflexión, pensar antes de hablar, muchas, muchas, muchas metodologías distintas, pero nunca hemos hablado de un tema que es un elemento extremadamente transformador de la conciencia e incluso de la sociedad, e incluso de la historia de esa sociedad y es el arte. Sí. Y, bueno, como tú sabes, también me toca, me gusta tocar temas que son un poco, vamos a llamarlos delicados. Sí. En el mejor sentido de la palabra. Sí. Pero también, de algún modo, pues hay que abordarlos porque luego son las carencias que no nos permiten llegar a esa transformación completa. Y el arte es, para mí, uno de esos eslabones, entre comillas, perdidos, a los cuales luego no se le da suficiente importancia en nuestra sociedad y hay muchas maneras de comprobarlo. El otro día decíamos que una de las potencias de nuestro espíritu desde el comienzo de los tiempos es la expresión auténtica a través de diferentes periodos que nos permite el arte. Quizá a través del arte los visionarios pueden contar cosas que no se pueden plasmar a través de la palabra y del escrito. Así que, pues, ¿qué te puedo decir desde las pinturas rupestres en la Gezira, en las piedras aquí en Mesoamérica o en el Perú, que nos hablan de casi 12 mil años de representar? ¿Cómo está nuestra mente interactuando con el mundo de los sueños, con el mundo de lo mágico? Y, pues, el arte hoy por hoy recoge la importancia tan trascendente como un espacio de expresión de lo íntimo del ser humano, la parte que no podemos poner en palabras, Alex. Pues, efectivamente, Gerardo, el arte ha tenido no solo esa representación histórica, sino cuando vemos plasmada en esa piedra, en esa cueva, en cualquiera de sus formas, en un papiro, en un lienzo, en un papel, pues, toda esta capacidad sensible del ser humano, automáticamente nuestra sensibilidad nos debería llevar a una experiencia de transformación. Ahora, aquí la invitación, necesitamos volvernos más cómplices de la oportunidad de educarnos más en ese arte para comprenderlo a mayor profundidad, ¿no? Una de las cosas que yo he observado es que muchas veces la gente no tiene el aprecio por el arte. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha perfecto, sí. Ok. La gente no logra el aprecio por el arte que podría y no puede disfrutar como si fuera un néctar que nutre su alma, básicamente porque no se le han dado suficientes herramientas desde temprano en la vida para expresar y vivir esa sensibilidad. Sí. Entonces, en ocasiones nos perdemos del mensaje, estamos viendo la piedra y decimos, ¡qué interesante! Y no va más allá, pero fíjate que yo cuando estaba en la universidad, una de las materias que me apasionó, estaba yo en literatura y me hablaron sobre la hermenéutica. Y mi interpretación, lo que yo entendí de la hermenéutica era la capacidad de volvernos cómplices de ese texto, de esa música, de esa poesía, de esa fotografía, alguna plasmación también pictórica, básicamente conforme vamos profundizando la información de eso que se está representando, nos va a dar mucho más placer, ¿no? Si por ejemplo me dicen, fíjate que esta pintura la hizo el artista bajo estas características, y me cuentan la anécdota detrás de la pintura y lo que está tratando de expresar el artista, ¿por qué uso esos colores? ¿por qué ese tema? ¿por qué esa composición? Se enriquece profundamente la experiencia y nos volvemos cómplices e incluso, diría yo, amigos, colegas, compañeros de filosofía y mundo de ese artista. Y es muy importante que en nuestra sociedad podamos involucrarnos más con este elemento artístico, porque finalmente es el que está narrando sensiblemente nuestra historia. Si no tendríamos que estar limitados a los libros históricos, los libros económicos, los libros políticos, pero la creatividad también narra nuestra historia, de una manera contundente. Sí, totalmente. Además de representar aquello que no se puede poner en palabras, el arte es este acto de transformación en el hecho mismo de co-crear y representar en el mismo acto mágico de crear. Y yo siento que es una de las naturalezas más importantes que tiene el ser humano, y que de alguna manera hemos abandonado para volvernos más mecanicistas, más racionales, y perder este enfoque de la sensibilidad y la creatividad. Y estas inspiraciones... Algo muy importante... Así es. Dime, dime. Dale, dale. Algo muy importante es que el arte precisamente también nos ayuda a sublimar o también nos ayuda a sacar nuestros sentimientos. Y cuando tenemos una alegría, una tristeza, una frustración, una melancolía, una inquietud, el arte nos ayuda a transformarlo en belleza y lo mejor es que queda plasmado. Sí, sí, de hecho es algo que viene siendo para el artista un arte de transformación. Ahí es donde está la alquimia también. Un efecto de transformación a través de tener esta posibilidad para expresar lo que sentimos, está emergiendo también una sublimación y una cura. El hecho de poder llevar al lienzo o poder llevar al pincel o poder llevar al trazo o poder llevar simplemente a la palabra cualquier sentimiento o idea nos abre la posibilidad de transformar lo que sentimos. Y eso me parece muy importante para que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en darle mayor trascendencia e importancia al efecto creador. El efecto creador es esta posibilidad que tenemos los seres humanos para transmitir y al mismo tiempo que transmitimos, transformar todo aquello que sentimos y pensamos, Alex. Claro, yo creo que el arte, Gerardo, es un espejo de todo nuestro potencial. Entonces, incluso en la era moderna, el arte ha encontrado muchas formas nuevas. Bueno, una de las artes más recientes, aunque ya cumplió más de un siglo, es el cine. Está la fotografía. Los elementos, incluso publicitarios, tienen que trabajar creativamente para transmitir su mensaje, para crear un impacto, para narrarnos una historia deseable. Pero creo que podemos acercar al arte de tantas maneras, pero lo importante también es recuperar el arte que llevamos dentro. La sociedad, cuando se convierte en mecánica, deja de despejear su propia alma. Claro. ¿Cierto? Y es una forma de retroalimentación y de verse uno mismo. Y es justamente un efecto que se va logrando en la medida que se va otorgando un espacio para mirar ahí. Por eso es muy importante esta llamada a todos los que toman decisiones, incluso los empresarios que tienen capacidades, los líderes en términos de política, en términos de economía, de darle más espacio al arte para volvernos a mirar. Esa retroalimentación es importantísima, Alex. Sí, fíjate que el otro día, mi propio papá, que también se dedica al arte, Luis Filser, me llevó a su estudio y fue una experiencia sublime porque me dio unas técnicas que él me quería sugerir. Y, aparte del tipo de trabajo artístico que yo estoy hoy llevando a cabo, y él estaba con su pintura ya, con su lienzo, y yo estaba aquí manejando mis propios utensilios, se nos pasaron dos horas como el agua, yo estaba tan feliz, me dio una concentración tan inmediata, me olvidé de todo lo que existía alrededor, nada más entregado a la pintura, el color, la narración, yo dije, no puede ser que ya pasara tan dos horas, fue muy cortito, pero dos horas se fueron como cinco minutos, entonces el arte también es meditación, es tantas cosas, ¿no? Claro, yo veo que es muy importante que los amigos puedan acercarse a ensayar, el experimentar, el atreverse a mostrarse frente a una página en blanco, frente a un lienzo que se pueden comprar en cualquier papelería, y empezar a trazar, empezar a ensayar cómo nuestro cuerpo, que tiene que estar ensamblado a nuestras emociones, va expresando líneas, conceptos, manejo de color en una siguiente etapa, y después perspectiva y tema. Que podamos acercarnos a esa experiencia me parece importantísimo en el ámbito de la pintura, porque dentro de la plástica, que es muy amplia, bueno, el empezar con el dibujo, me parece que es importantísimo, Alex. Importantísimo, ahorita me venía a la mente este título de un autor que se llama Lou Marinov, que escribe, lo recordarás, más Platón y menos Prozac. Es una maravilla, pero yo diría también, pues más arte equivale automáticamente a menos Prozac, porque mucho a través de esa creatividad, logramos reconocernos nosotros mismos. Se ha comprobado que el arte, Gerardo, tiene la capacidad de brindar resolución de conflicto, resolución de problemas, claridad en las ideas, nuevas estrategias para pensar y diseñar nuestra realidad, con solo estar un ratito pintando, cantando, dibujando, se activan otras neuronas, se activan otras partes del cerebro. Digo, científicamente también, el arte se está convirtiendo en un medio de terapia, de hecho ya están las carreras de arte, terapia, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí es un tema muy, muy importante, que debemos considerar dentro de los elementos que nos llevan a la conciencia. Sí, yo siento que sí, y no solamente eso, sino magnificar la oportunidad que todos tenemos para estimular nuestra creatividad. La creatividad al final la podemos utilizar para diferentes ámbitos, solucionar conflictos, mejorar puntos de vista, expresarnos de mejor forma, y las rutas neuronales que podemos nosotros estimular en nuestro cerebro es importantísimo, precisamente a través de la creatividad. Y si esto no lo ejercemos, estamos limitando la capacidad de expresar cosas que sentimos y pensamos, y qué más etapa tan importante para hacerlo, ejercerlo, que a los pequeños y a los jóvenes. Me parece que es fundamental. Fíjate que en uno de los cursos que he impartido, hacemos un ejercicio, que se llama el ejercicio de los espejos. Sí. Entonces, cuando una persona tiene un problema, hay un marco en la hoja donde les digo, dibuja acá cómo se veía tu problema, si fuese un dibujo, entonces la gente lo plasma. Eso ya ayuda como a volcarlo, externarlo de una manera creativa. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa, Alex, solamente para regresar y que redondemos este importante tema, y los amigos que nos están siguiendo en vivo, que no se vayan, regresamos con Alex Sluki, aquí en Diálogos en Conciencia. No se vaya, regresamos.